Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con los Funko Pop de convención y tenemos una nueva convención, yo quiero suponer, bueno no suponer sino que esto es un reemplazo o por eso no pusieron Funkos de la Wondercom, pero van a venir para la Chicago Comic and Entertainment Expo que se va a celebrar en los días 26 y 28 de abril, como pueden ver aquí sale imagen, van a estar en esa nueva convención va a tener unos exclusivos que podrán ver a continuación, bueno aquí tienen toda la información que va a empezar desde el viernes para los que vayan al book o vayan a cruzar Estados Unidos y todo su rollo, pero lo que nos interesa a nosotros es esto claro que si vamos a ponerlo, como pueden estar viendo aquí les voy a mostrar primero los Funkos que van a ser los exclusivos de esta convención tenemos este de One Piece que es un cover, como ya muchos saben, hay muchos Funko Pop exclusivos de One Piece cover para convenciones este es otro, este es otro personaje de One Piece, tenemos este Iron Man mitad armadura mitad traje formal se ve muy genial, tenemos lo que es este Funko Soda de Pepe Grillo tenemos estos de Buzz Lightyear, un Tupac, estos jugando videojuegos tenemos este personaje de los Simpsons, que se ve genial tenemos este Kung Fu Panda, tenemos a Po comiendo sus bolitas de arroz tenemos este Pokémon Jumbo Sai, que si no me equivoco es de Jumbo, es de 6 pulgadas tenemos este Madara, que es su última fase, si no me equivoco con los 6 caminos como puede variar la parte tiene rota en la parte de arriba, entonces lo que quiere decir que ya fue después de la pelea con la rotización tenemos este Millior de Magira Academia, tenemos este Green Lantern de la línea Justin Lee de DC tenemos este personaje que se fue el nombre de Dragon Ball y tenemos aquí al que da las semillas del erbitaño tenemos este Piolín, muy estudioso tenemos este Freddy como piloto, que esta es la temática de la convención y también tenemos este perrito, que es una nueva mascota de Funko tenemos a este nuevo personaje que es la hermana de Freddy, si no me equivoco y aquí es donde les voy a mostrar más en detalle lo que es los Funkos de convención esta es la temática así como de aeropuerto tenemos a Freddy estos van a ser exclusivos de la Funko .com.mx en sí, también van a ser de otras tiendas aquí pueden encontrar todos los Funkos, pero estos van a ser solo exclusivos de aquí tenemos lo que es estos 3 personajes que son las mascotas de Funko tenemos a los de One Piece, tenemos a Piolín, a Meleon, al personaje de Dragon Ball la Madera, el de los Simpsons y el Iron Man para GameStop tenemos lo que es los de Torch Story para Target tenemos al Green Lantern y a Poe de Kung Fu Panda y esto que es Book Only es una playera que solo va a ser en el book, o sea, dentro de la convención ahora vamos con lo que todos quieren que son los exclusivos de México para Distrito Max tenemos lo que son los de One Piece el de Iron Man, el de My Hero Academia para Suburbia tenemos a Green Lantern para Sahari tenemos lo que es el Tupac de Toy Story el de Dragon Ball Gipiolín y lo curioso aquí que dice Millennium Trader si no me equivoco, aquí se lo estaré poniendo si me equivoco es The Limited Edition va a ser los que van a traer estos exclusivos ya después lo reafirmaron ellos subieron una imagen que ellos van a ser los que van a traer estos exclusivos de Pokémon, los Simpsons y Kung Fu Panda aquí dice Millennium Trader pero ellos van a ser los que lo van a traer estos van a ser exclusivos para México y bueno amigos, déjenme en los comentarios que les pareció el video de los exclusivos de esta nueva convención de la Chicago Comic and Entertainment Expo que es para hacer ese reemplazo de exclusivos de este año y no sabemos si el próximo también en la WonderCon ya que en la WonderCon no hubo exclusivos nos estaremos viendo en un próximo video chao